Es de noche, nadie mira Noche clara tanto que celeste no Azul oscura Quiero caminar sobre ella Pero es un precipicio hacia arriba Que me sostendría Que me sostendría Música Mi cuerpo tiene un imán 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 Un imán Es el ancla de mi pensamiento En el fondo de este mar Es el ancla de mi pensamiento En el fondo de este mar Es el ancla de mi pensamiento En el fondo de este mar Es el ancla de mi pensamiento En el fondo de este mar Es el ancla de mi pensamiento En el fondo de este mar Es el ancla de mi pensamiento Música Música